Y esto que ha generado realmente indignación y hoy un tema de polémica y debate en la voz de los pueblos. Se ha programado un juicio para el 2037 por denuncia de tocamientos indebidos a una menor en San Martín. Se llevará a cabo la audiencia el 1 de septiembre del 2037 a las 3 y 30 de la tarde en la sede Santa Rosa número 161 en Tarapoto. Dicen por la carga procesal. Iván Ruiz Coca, abogado, señaló que esta situación genera perjuicios. Por supuesto que sí, escuchen a la voz. El Ministerio Público ha cumplido con su labor dentro de los plazos que señala la norma. Establece 120 días de investigación y ahí dentro de los 10 días que culmina presenta su acusación. Pero también causa sorpresa que el Ministerio Público ha solicitado al colegiado supra-provincial de Tarapoto que ya señala en fecha para audiencia discusional. Pero, oh sorpresa, se dieron cuenta que no era para el 2024 o 2025, sino para el 2037. Estamos hablando de un menor que cuando tenía 13 años, ¿verdad? Había ocurrido los hechos. Me acaban de mandar un mensaje en WhatsApp preguntando a la gente cercana a Keiko, ¿quiénes son esos jueces? A ver si es que vienen a tratar su tema ellos. Urgente. Que se postee el caso Cócteles hasta el año 2037. Sería para que Keiko celebre, ¿no? ¿Quiénes son estos señores? Bueno, dice el abogado que hay dos acusados por tocamientos indebidos y otro por violación. Iván Ruiz Coca, abogado. Que la verdad es que como todos, se ha quedado pero loco con esta decisión de postergar hasta el 2037 el inicio de juicio oral. Adelante. Son dos imputados, son dos acusados ya en esta etapa, para ser exactos. Y teniendo en cuenta que uno es acusado por tocamientos indebidos y otro es acusado por violación sexual. Ah, de acuerdo. Pero se pone en riesgo la verdad de los hechos. Una víctima, ¿cómo va a poder acordarse lo que ocurrió el año 2022? Muy bien, claro, ha podido pasar por la camaraguez y todo lo demás. Pero el tiempo es un perjuicio realmente para las partes. Tiempo que pasa, ¿verdad que huye? Existe una frase en este tipo de aspectos en el tema penal. Qué optimistas también son estos magistrados, ¿no? Porque yo no sé si puedo decir que voy a vivir el próximo año, pero... Al 2037, Marco Antonio Tipiani Valera, Carlos Enrique Vázquez Torres y Abström James Delgado Huamán son los magistrados de la sala que quieren ver este caso todavía el 1 de septiembre del 2037. Mientras tanto, esperen, esperen un ratito. No es mucho tampoco. 2037, ¿no? Y a las 3 y 30 de la tarde. No a las 9 de la mañana, a las 3 y 30 de la tarde. Y no te estés quejando porque puedo pasar para el 50. Ok, el 2037 tranquilo le paso al 2050. Así que tranquilito.